... Futura es el nombre de este modelo de coche ultramoderno que vemos deslifarse por el Central Park de Nueva York. Los constructores de los Estados Unidos lo exhiben como el mayor logro de su industria automovilística y lleva incorporados en sus mecanismos todos los adelantos conseguidos hasta hoy algunos de los cuales acaba de salir del laboratorio. En Times Square los reporteros registran su paso. Las pruebas han dado buen resultado y el coste del fascuoso modelo es de 250.000 dólares. Música 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 Gracias.